El hijo de José Ramón y Carolina Adams, quien sería su pareja, nació hace unos días en una clínica de Houston, Texas, donde radica la mamá del primer nieto del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Se empiezan a criticar que haya nacido en Houston, no le permite ni siquiera a un recién nacido estar tranquilo. Porque no es fácil para ellos su situación. Están acechados, vigilados. Hola, ¿qué tal amigos? Ha trascendido, se ha comentado ya en las últimas horas que el presidente López Obrador ya es abuelo, ya es abuelo de un pequeño bebé que habría nacido en Houston, hijo de su primogénito José Ramón López Beltrán. De esto vamos a hablar el día de hoy, todavía falta que se confirmen algunos detalles, sin embargo ya lo lamentable de esto es que las redes borolistas, estas que están en la oposición, ya se lanzaron contra el bebé, es increíble. Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar con esta nota que es la que da revuelo a toda esta información, y el portal original que saca estos datos, que es el portal MX. Esta es la nota que empieza a ser citada por todos lados, y es que aquí se señala, AMLO ya es abuelo, su nieto nació en Houston y se llama Salomón Andrés, incluso dan el nombre, Salomón Andrés, el hijo de José Ramón y Caroline Adams, quien sería su pareja, nació hace unos días en una clínica de Houston, Texas, donde radica la mamá del primer nieto del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Entonces ya finalmente también puede confirmarse esto, el presidente ya tendrá su primer nieto, ya había dicho que lo quería desde hace rato. Bueno, la madre del pequeño Salomón Andrés, Caroline Adams, radica en la ciudad tejena desde hace seis meses. Eso es lo que también se reporta, la madre Caroline Catarina Sorano es brasileña de Río de Janeiro y su padre estadounidense es de Kentucky, es decir, y se entiende que ella tiene la nacionalidad estadounidense. Incluso con su parte de su actividad, ella habría llegado a México en 2016 y se habría instalado en Monterrey. ¿Qué es lo que hacía ella? ¿Qué es lo que se dedicaba? Bueno, ella tiene 35 años de edad y estuvo trabajando, bueno, estaba trabajando con una empresa región montana cuando viene a México, justamente que era proveedora de Pemex. Sin embargo, ella también tuvo actividades en otras grandes empresas petroleras como British Petroleum, incluso vivió en Dubái, una de las principales capitales energéticas del mundo. Es decir, ella trae ya su propia trayectoria, ella trae su propio currículum, trae sus propios ingresos, trae su propia presencia. Lo que se reporta también quienes le han dado seguimiento a este tema es que Caroline Adams conoce a José Ramón en la etapa de transición y allí es donde, pues, como dice la película, hacen clic y finalmente se juntan hasta ya culminar ahorita en este primer capítulo que es el nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, también durante todo este proceso, antes del nacimiento, se dieron una serie de presiones. Entonces, justamente la imagen que está circulando y la que se ha comentado mucho es esta, de una aparición, la última aparición pública de Caroline Adams con José Ramón que no han tenido muchas, incluso ahí refieren quienes estuvieron analizando la foto en su momento que habría un probable embarazo porque ahí se le alcanza a ver un poco la pancita. Toda muy pequeña, pero ahí se habló mucho sobre este tema. Incluso también se filtraron fotos donde aseguran que ellas, la propia Caroline, la compartió con sus amigos la ropita del bebé que estaba esperando, ¿no? Ahí vemos el Little Prince y bueno, ahí con las etiquetas de las redes sociales. Es decir, ya era un tema al que igual le estaban dando seguimiento, ya nada más esperando este nacimiento. Sin embargo, también se hicieron presentes los intereses, los grandes intereses económicos que siempre están atentos a lo que hace la familia presidencial, porque cuando sale Caroline Adams justamente en estas imágenes, en este evento público, empezaron a circular un video en las redes sociales donde aseguraban que esta relación era parte de una manipulación de las empresas. Increíble, pero así es. Esto lo consignó, por ejemplo, el columnista Raúl Rodríguez Cortés en esta columna que se escribió a mediados del año pasado, cuando justamente estaba sucediendo todo esto. Señala lo siguiente, Facebook bajó un video que no tenía ni un día en esa red social por estar plagado de afirmaciones sin comprobar, sugiriendo que un grupo empresarial mexicano pagó a la joven brasileña Caroline Adams para que sedujera a José Ramón López Beltrán y a partir de ese vínculo sentimental amarrar jugosos contratos con el gobierno de la Cuarta Transformación. Dice el columnista, los empresarios aludidos atribuyen la autoría del video a otros que disputan con ellos diversas licitaciones y analizan las posibilidades de demandarlos penalmente. Dijo también Raúl Rodríguez Cortés, no mencionaré sus nombres para no hacer eco de lo que se ve francamente falso. Y en aquel momento, como él realmente no menciona nada más de detalles, yo incluso vi la columna, pero pues realmente uno no alcanza a entender de qué estaba hablando. Sin embargo, ahora que conocemos parte del currículum y sobre todo el perfil laboral de Caroline Adams, que es en el sector energético, entendemos que lo que estaban presionando eran grandes empresas energéticas justamente para mantener los contratos que estaban ya, yo creo que seguros que iban a perder, chantajeando y presionando a la familia presidencial. Terrible, pero bueno, así son los intereses económicos y así es como están atentos a todas las actividades que tiene el presidente, su esposa y sus hijos. Sin embargo, el presidente ya también esto lo tiene claro. Incluso hizo una mención al respecto, no en particular a esto, sino a la presión que ellos han recibido como familia y sobre todo los hijos, ya sean mayores de edad o el más pequeño. Incluso cuando estuvo aquí en Tabasco, en Tiapa, que es el municipio originario de su fallecida esposa Rocío, él habló justamente sobre ellos y la manera en la que su esposa ayudó a criarlos, a formarlos y sobre todo cómo esta formación les ha permitido enfrentar justamente todas estas presiones. Que pues es que entre mentiras, vaya, son pues a cada rato, a todas horas, contar la intención de conseguir más negocios. Y así se refirió el presidente López Obrado justamente a su esposa y a sus hijos. Paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar en Tiapa con ustedes. Este lugar que me trae muy buenos recuerdos, porque de aquí era originaria mi finada esposa, Rocío. Que me ayudó mucho, de distintas maneras. En los momentos más difíciles, estuvo conmigo. Pero solo quiero destacar ahora que me ayudó en la formación de nuestros hijos, porque yo andaba en la lucha. Y quien se hizo cargo de formarlos fue ella y me los dejó bien formados. Por eso ahora no batallo, porque no es fácil para ellos su situación. Están acechados, vigilados, tienen que actuar con rectitud, pero no les cuesta trabajo, porque la mamá los formó de esa manera. Y eso me ayuda mucho. Pues así se refirió el presidente a toda esta situación, a todas estas difamaciones, estas presiones hacia la familia presidencial, visiblemente emocionada. Es un capítulo muy difícil en su historia personal, pero esto continúa. Digo, esto que estamos hablando del video en las redes sociales fue a mediados del año pasado, pero ahora con esta información del nacimiento del primer nieto del presidente, pues empiezan a criticar que haya nacido en Houston. Ah, ya, no le permite ni siquiera a un recién nacido, pues estar tranquilo. Y es que empiezan ya las redes borolistas. Es que esas redes que no se detienen por nada ya están justamente haciendo estos señalamientos. Por ejemplo, el tumbaburro retuiteó este mensaje. Ya nació el primer nieto de AMLO, se llama Salomón Andrés y nació en un hospital del Insabi en Houston, por supuesto, dice. Y también, por ejemplo, otra cuenta muy relacionada con ellos, Frida García, por ejemplo. Y por citar nada más estas dos. Ya nació Salomón Andrés, el primer nieto de López Obrador, nació en una clínica de Leeds y recurrió al Insabi. El nieto de López nació en una clínica privada en Houston, Texas. Y evidentemente los mensajes son para decir que cómo es posible, que él habla de la austeridad, que habla del nacionalismo y su hijo ya tiene nacionalidad estadounidense y además nació en una clínica privada y un gran etcétera. Pero evidentemente no comentan y no hablan y no dicen absolutamente nada de la historia, por ejemplo, familiar, que ya corresponde a la familia de José Ramón y su pareja Carolina Adams, la manera en la que han vivido en los últimos años y por qué también se dio toda esta situación. Pero el chiste nada más es justamente utilizar ahora la imagen de un pequeño para tratar de lastimar la imagen del presidente de la República en una estrategia política que no conoce límites. Y una vez más lo estamos viendo el día de hoy. Y ya para terminar también y que no es la primera vez que se da esta situación en contra de su familia, ya los decía, y no va a ser la última. Hay que recordar el episodio cuando también ascendió esta boda súper lujosa que habría tenido otro de sus hijos, Andrés Manuel López Beltrán y sobre todo la columna de Carlos Salarraqui porque es importante porque aquí fue donde él revela el presidente que ya quería tener sus nietos. A Carlos Salarraqui lo obnubila su conservadurismo y su fobia anti-AM lo escribió en aquel momento. Al grado de inventar una supuesta boda de mi hijo en un hotel de lujo en Campeche. Lástima porque me alegraría mucho llenarme de nietos. Ojalá se animen mis vástagos. Pues seguramente se puso mucho, muy feliz el presidente López Obrador cuando recibió esta noticia y pues bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora reserva de confirmar varios de los detalles. Así que felicidades a la familia de Andrés Manuel López Obrador, a su hijo, a la mamá, a Carolina Adams, a su pareja y a todos ellos por el nacimiento y la llegada de este bebé Salomón Andrés. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.